¿Por qué estamos haciendo hoy este curso, digamos así, de cómo juega un manco al Minecraft? Porque vamos a dentro de nada, dentro de un mes y medio, dos meses como mucho, haremos nueva serie que se llama Retratoland. Esta es la segunda edición de Retratoland, ¿vale? Vale, voy a entrar, ¿eh? Estoy entrando, ¿eh? Entrando al mundo. Mira, si estáis aquí. Hola. ¡Ay, Dios! Pégalas, pégalas. No, 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 que me atacan. Ah, joder, tengo que jugar en pantalla no completa, Dios mío. ¿Por qué me han dicho que la pegues? Para que aprendas. Espérate, ya no, solo te pegan una vez y entonces se mueren, mira. Vale, a ver, ahora que estamos todos aquí, ¿vale? Hemos venido aquí a enseñar el Retrato, ¿vale? O sea que no vamos a estar matándonos todo el rato porque si no, os expulsaré de la llamada y del servidor. Por favor, ¿eh? Entonces, vamos a empezar. Retrato, la dificultad es tan fácil. Lo que quiere decir que hay enemigos que quieren partirte la madre, ¿vale? Así que esto es un favor, ¿vale? Vale. Vale. Revive y ahora estarás a full de vida, ¿vale? Tomar por culo, ya tengo una muerte. Vale. Pues el primer paso es coger madera. Así que a un árbol y apagarle puñetazos. Como si no hubiera un mañana. Vale. Vale. Aquí, ¿vale? Esto es una mesa de crafteo, ¿vale? Sí. Si le das a la E, verás que arriba a la derecha tienes cuatro casillas para craftear. Si le das clic aquí, verás que aquí tienes nueve, ¿vale? Eso para craftear cosas más avanzadas. Y el clic derecho. Vale, vale, perfecto. ¿Ves? Entonces, tú coges dos de madera y pones una encima de otra, ¿vale? Y verás que te sale para hacer un palo. Ah, vale, no. Pones uno de madera y lo pones ahí tal cual y verás que te permite convertirlo en madera procesada. Ah, vale, vale, vale. Y ahora, de madera procesada, coge uno. Coges y pones uno encima de otro. Vale, ya tengo palo. Vale, entonces, el palo ahora vas y pones uno encima de otro y encima del palo, de los palos, justo en toda la línea de encima pones uno de madera en cada uno. Y verás que te sale para hacer un pico. Procesada, correcto. Pues espérate, me falta madera procesada. Pero retrato. No le, no le, no le, no le lees. No me deis. Hace el pico. Ya tengo pico, ya tengo pico. Ahí, bien. Vale. Si vamos por aquí, deberíamos tener una cueva aquí, ¿vale? Aquí tenemos piedra, ¿vale? Vale. Esto, con el pico, tú picas tres, ¿vale? Y haces lo mismo que has hecho para el pico de madera. Pero en vez de usar madera procesada, usas la piedra. Vale. Y eso te dará un pico de piedra. Exacto. Vale, perfecto. Ahora, aquí, aquí estás tú. Estos ocho de piedra los coges y haces un círculo dejando el del medio vacío. Aquí tengo el hornito. ¿Lo creo? Ponlo, sí. Créalo y ponlo al lado de la mesa. Entonces, arriba, exacto, arriba es lo que se cocina y abajo es lo que se pone. Un pico, por ejemplo, de madera se puede poner. Madera normal también. Y aquí me pone algo de comer, que a lo mejor estoy con uno de vida. No tenemos comida. Vale, perfecto. Vale, tú lo picas, ¿vale? Solo se puede picar con un, bueno, con cualquier pico, la verdad. Vale, lo estoy picando con el de piedra, que es el que hemos puesto. Chicos, pero no hay aquí ninguna manzana o algo para comer. No, que jodes. Mira, aquí hay más carbón. Vamos a hacer una base de operaciones. Hagamos una base de operaciones aquí arriba, ¿vale? Venga, vamos a hacer aquí una base de operaciones. Vale. Aquí abajo hay más hierro y si os fijáis, también hay más cueva. Así como funciona la cueva. Tú vas picando tu mono. Sí, en tu caso sí. Esto no es la manera más óptima de hacer nada. Simplemente es la manera más fácil, ¿vale? Entonces, vamos aquí. Ponemos todo el hierro comunitario aquí. ¿Qué haces tú? Vale, en el horno. Te explico, ¿vale? Hay diferentes tipos de enemigos. Te explico los más comunes. Sí. Están los zombies, ¿vale? Que simplemente van y te pegan y siguen pegando hasta que los pierdes o los matas. Los esqueletos disparan flechas. Los creepers, ¿vale? Que son los penes verdes. Sí. Se acercan a ti y dicen, eh, toma droga. Boom. Y revientan. Vale. Y te matan al instante si estás más cerca de ellos. Sí, eso me acuerdo, sí. Después hay los endermans, que son los grandes negros. Los endermans, ¿vale? Son los negros y altos. Esos de normal no te atacan. Solo te atacan si tú les atacas primero o si les miras a los ojos. Sí. Como en la vida real. ¿Vale? O sea que no le mires a los ojos. Sí, no, no. Los otros son las arañas. Esos por el día o de luz son pacíficas, pero durante la noche o en oscuridad como en cuevas son hostiles y te van a matar. Ya, entiendo. Vas a la mesa de crafteo y haces un pico, pero de hierro esta vez. Tengo un pico de hierro. Vale. Está aquí. Perfecto. Este pico es mucho más rápido y durable que el de piedra y puedes picar cualquier material excepto obsidiana. Esto es un spawner. Aparecen enemigos de forma constante, ¿vale? Y dentro hay objetos de valor, ¿vale? A partir de iluminar una zona, a partir de tu nivel de luz, los enemigos dejan de aparecer. Con este hierro, ¿vale? Sí, 37. En el horno opuesto, más... Vengo aquí. ¿Tengo que abrir el libro para hacer las cosas o no? Eso es la manera fácil de hacerlo. Yo te enseño la manera que se ha hecho siempre, ¿vale? Después puedes usar el libro. Ahora, si lo recuerdas, es mucho más rápido. Para hacer unas botas es en cada lado dos, uno encima del otro, ¿vale? Uno en uno apunto y el otro en la otra. Uno, dos, uno y dos. Botas. Vale. Perfecto. Vale, ya tengo el pantalón. O sea, como un pantalón. Una U como un pantalón. Vale, perfecto. Pero bueno, como retrato especialico, yo no me la juego. Y me falta una pechera. Una pecherita. Que es todo lleno excepto el del medio arriba. ¿Vale? Básicamente en forma de pechera. En forma de pechera. Perfecto. Sí, sí, lo tengo. Lo tengo todo, papi. Lo tienes, logística. Ya está, ya estoy. Vale, ¿ves? Eso es una armadura, ¿vale? Ahora, lo vamos a hacer nosotros los pa... Retrato, ven. La cosa es que el Minecraft de Play. Oye, ¿ves es tu moradito? Sí. Vícalo. No, pa' allá, pa' allá, pa' allá. Pa' allá. No. Túnel, túnel, túnel. Estilo túnel. Pero no, no, que aquí me caigo. Pues mira pa' abajo, retrato. Vale. Esto es una zona de geodas, que se les llama, ¿vale? Lo ha encontrado Rubén. Básicamente sirven pa' decorar, pa' hacer. Hacer sonido y pa' nada más. Bueno, entonces, ahora que tenemos hierro, tenemos dos opciones. Ir a por diamantes o ir a la superficie y hacernos una casa. ¿Qué quieres hacer? Una casita, ¿no? Una casita. Una casa, vale. Lo de los diamantes lo hacemos después, entonces. Y vamos a establecernos un poquito y lo hagamos a una casita, ¿no? Vale, entonces, ¿qué tenemos que picar ahora? Tenemos que picar madera para hacer una casita. Venga, vamos a picar madera. Vale, con 20 quiere decir 4 y media. Perfecto. Suficiente para hacer su casa. Bueno, yo le he dado madera para hacerse unas cosas. Un poco molesta, sí. O sea, tú siempre molestas. No, a ver, una obra de arte es, porque como todos sabemos, el arte es subjetivo. Y en este caso es una mierda de arte. Arte del toque. A ver, este es arte del que vende. O sea, el más feo posible y sin sentido alguno. El arte es muy teatrizado, ¿vale? De cara ahí arriba. Vale, que me has quemado. Aquí, como no has iluminado la zona, ¿vale? Para nada los he aparecido yo, ¿vale? Pero han aparecido zombies. ¿Vale? Por eso es importante, cuando construís una casa, primero iluminar un poco la zona para que no te parecen enemigos por la espalda y luego construir la casa. No hagáis tanto ruido que intento dormir. Ay, Dios mío. Te lo abandono. Vale, una puerta se hace poniendo en la columna del medio y en uno de los lados todo lleno de madera. La columna del medio. O sea, seis de madera. De verdad, qué malo eres aquí. También serías malo. Vale, ya no tengo la puerta. Quien tiene aquí dos cores soy yo. Vale, perfecto, ya está, ya está, ya está. Ya está, ya está, ya está. Quien tiene aquí dos cores soy yo, ¿vale? Venga, muy bien, muy bien, chicos. Oye, pues bastante bien, ¿eh? Nos está quedando una casa. Esto lo estamos haciendo todos en grupo ahora, ¿vale? Para que no pierdas el hilo de lo que estamos haciendo, ¿vale? Pero de normal lo que hacen normalmente es dividir sin grupo. Pues tú ve a picar, tú ve a buscar comida, tú ve no sé qué, ¿vale? Hoy va el perro. Es mío. Pero que no lo mates, al perro. Pero el tonto, que ha matado al perro, el tonto este. Aquí, vale, aquí. Este de aquí es un lobo salvaje, ¿vale? Toma esto y hazle clic derecho con el hueso en mano. Tantas veces como haga falta hasta que le salgan corazones. Ya está. Ahora. Ahora es tu perro. Yo no puedo hacer nada con él, excepto darle por culo o pegarle. Ya está ahí. Vale, vale, está llena de mierda, ¿eh? Estamos nosotros, así que no... Mira. Hierro. Le van a morir la mitad de los perros. Que le van a morir la mitad de los perros. ¿Por qué? Por eso. Por creepers. ¿Qué es? ¿Qué es? Aquí mandanga, aquí mandanga. Aquí mandanga, muero, 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 muero. Bien, bien, bien. No, no ha muerto, ¿no? Vale, no, 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 no ha muerto, no ha muerto. Me salgo, me salgo, me salgo, me salgo. Joder. Te voy a enseñar a craftear esto que tengo en la mano. Vale, venga, ¿cómo es? Es un escudo, reclato. ¿Cómo es? Uno de los sites más útiles... Pero, 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 a ver, hay un problema, hay un problema, hay un problema. Si yo me pongo el escudo en la mano izquierda, yo no puedo llevar la antorcha, entonces no me ilumina. Por ejemplo, mira, tú ahora pillas, ves eso que te colocas en un horno. Sí, pero, a ver, ¿cómo? A ver, que tengo hierro, tengo hierro. ¿Cómo lo crafteo? Vale, tú no tienes que poner hierro en el horno primero, porque ya lo tienes cocinado. Que tengo, que tengo, que tengo seis. Vale, ok. ¿Tienes madera? Tengo madera, sí. Bien. Pues tú lo que tienes que poner es madera en una forma de V, es decir, que no pongas en la escena hacia abajo. Ah, porque no lo estaba poniendo. ¿Qué? Ah, vale. Vale, es que hace el sonido igual. ¿Qué escuchas eso? Sí. Son calamares que brillan. No, mierda, mierda, mierda. Se lo están inventando. Ah, mira, aquí hay un diamante, chicos, venid, venid, hacedme caso. Ala, 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 tú que me hundo. Retrato, bien hecho, mongolo, bien hecho. Para, él, muy bien, tío. ¿Ves? Y no lo recoge, lo deja ahí tirado, ¿sabes? Sí, es que no tengo espacio, en la esta. ¿Y para qué lo picas? Se iba a ir directo a la lava. Ay, Dios mío. Ya tengo espacio, ya tengo espacio. ¿Dónde está? Mira, aquí detrás tuyo. Lo tengo yo. ¿Y está ahí abajo? ¿Y eso de abajo qué es? Eso es tinta brillante. Vale. Vale. A mí mongo me ha enseñado... No hagas nada, ¿vale? Hacer no hagas nada. Tú habla, usa tu boca para decirme. ¿Qué harías aquí? Vale, aquí yo pondría un bloque aquí más o tres bloques alrededor para poderlo picar y que no se queme. O sea, en plan... Vale. ¿Lo hago? Muy, vale, mal. ¿Por qué? Lo que tienes que hacer es, primero poner los bloques y después picar al lado, porque si debajo hay lava, el diamante se quema igual. ¿Es lo que he hecho? No, tú has dicho poner bloques a los lados y después picar el diamante. Claro. Y así no es. No. Otra cosa que puedes hacer, si no... Es esto. Colocas agua encima... Pero tú, ¿por qué tienes un cubo? Yo no tengo cubo. Sí, pero asumiendo que no tiene agua, pedazo de perra. Yo no tengo cubo. Porque nadie aquí tiene agua. Vale, entonces ahora lo que haces es picar el de al lado. Vale. Y el de abajo. Otra vez. ¿Hay lava? ¿Debajo del diamante? No. ¿Puedo picar el diamante? Ahora puedes mirar el diamante. Ole. Ahí lo tienes. Ole tu huevo, mongolo. Vamos. Una hora cuarenta y cinco de directo y por fin tiene un diamante. Ole, venga. Joder, macho. Vale. Este diamante es un diamante especial. ¿Ves que es de un color diferente? No, es igual. No, es diferente. Pues lo siento. Bueno, este es un diamante más turquesa. Este se tiene que picar con la mano, si no se pierde. ¿En serio? Si lo picas con un pico, se pierde, sí. ¿Qué te coño? ¿A quién le ha petado un creeper? No, lo más que lo llevo en esta posta, ¿vale? Por el simple hecho de que muráis vosotros, ¿vale? Que os conozco. Bueno, conozco a retrato. Esto no se pica con la mano ni de coña. Me están mintiendo. No, no. Que sí, que sí, que se pica con la mano, coño. No ves que se está rompiendo. No. Sí, no te acuerdas que esto es de la nueva actualización, los diamantes que se pican diferente. ¿Sí? Sí. Tú me estás mintiendo. Que no, que no, que no te estoy mintiendo. Que te estás rayando, que no sabes mentir. ¿Ves? Y lo pierdo por tonto. Es que de verdad, retrato. Pero yo qué sé. O sea, estáis enseñando a uno y lo único que os dedicáis a hacer es a trollearlo. Perfecto. Bueno, chicos. Podemos ir a la casa. Eh, que... ¿Dónde están las coordenadas? ¿Cuáles son? Oh... Casi, eh. Oh, la casita. La casita. Yo ahora estaba en la casa, porque me te peas. Bueno, chicos. Pues oye, muchísimas gracias por esta ilustración tan grande sobre cómo no jugar al Minecraft, ¿vale? ¿Ilustraciones tu casa o...? Eh, mi casa está de puta madre. Deuda. ¡No! ¡Suscríbete al canal!